En este lado tenemos la imprenta, es el hermano Pablo Mamani, el es el encargado de que nos ayuden jóvenes en Hunter, entonces por este lado, esto era antes el cuarto de los varones, pero ahora es carpintería y guardamos algunas cosas también. Listo, no se puede ver bien adentro por el sol y la luz, pero listo, hacia este lado tenemos la cocina, listo, acá está la cocina. Esta es la sala de profesores, sala de profesores ahí, los baños acá, este es el departamento de hermano Luis Navarro, compastor de Leche y Dante, y este es el comedor, este es el comedor, este es el comedor, el otro lado. Nuestro hermano Osvaldo Ramírez es encargado del canal, uno de los peligrosos del seminario. ¿Qué tal Chef? Es mi hijo. ¿Cómo estás muchachos? Hola, hola, hola. Bien. Este lado, este es el departamento del subdirector del seminario, Manojuelio Paredes, una de las secretarias, hermana Sara, su hermana. Ahí está la capilla atrás, hay unas clases acá, ¿qué son clases acá? Y oficinas. Tres o cuatro oficinas acá. Y por este lado vivo yo y donde íbamos a estar una vez. Acá por el callejón oscuro. Es la construcción antigua, pero todavía la seguimos usando, porque las nuevas clases están en la parte de arriba. Hay unas clases acá, a ambos lados hay clases, otras clases, peligroso, el hermano Luis. Un saludo a Argentina. Un saludo para todos los cabos. Dice acá si se ve oficina presidente Miguel Murillo, director oficina Mike Taylor, oficina Greg Anderson, oficina y la casa. La casa del doctor reverendo altísimo Miguel Murillo. Ahí está el fondo La oficina Muy negro porque está muy sucio ahora Ahí está Entonces la puerta de la capilla Después mostramos un poco más